Este reggae Que hoy canto para ti Tiene cuerdas, tiene letras Tiene todo de mi Ve niña linda y sonríe junto a mi Y piensa que un día estaremos en Brasil Tantos momentos tan tristes que viví Ahora son solo recuerdos que conservo para mi Son tus besos de color Que ahora llegan a mi vida Para darme inspiración Son tus besos de color Que ahora llegan a mi vida Para darme inspiración Este reggae Que hoy canto para ti Tiene cuerdas, tiene letras Tiene todo de mi Ve niña linda y sonríe junto a mi Y piensa que un día estaremos en Brasil Tantos momentos tan tristes que viví Ahora son solo recuerdos que conservo para mi Son tus besos de color Que ahora llegan a mi vida Para darme inspiración Para darme inspiración Son tus besos de color Son tus besos de color Que ahora llegan a mi vida Para darme inspiración Son tus besos de color De color, de color, de color, de color, de color Para darme inspiración Para darme inspiración Para darme inspiración Son tus besos de color Son tus besos de color Que ahora llegan a mi vida Para darme inspiración una vez más ¡Adiós!